La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 7 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde sentimos alegría y regocijo y damos gracias al Señor Dios omnipotente por reinar en nuestras vidas. Hoy, queridos hermanos, hay un detalle importantísimo. Como cristianos, ¿Qué sabemos y qué hemos visto? Dice Jesús, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pues bien, tú, como cristiano, ¿Qué sabes? ¿Qué has visto? Porque de eso que sabes y que has visto, das testimonio con tu vida. Y si no sabes nada, si no has visto a nada, si no conoces a Dios todavía en su palabra, ¿Cómo puedes decir que lo amas? En serio, pregúntate eso. ¿Jesús está levantado en nuestras vidas? ¿Así como Él se levantó en la cruz por nosotros? ¿Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para salvar a muchos? Porque si Jesús no está levantado en tu vida, entonces ni tú te salvarás, ni otros podrán salvarse, porque tu testimonio está vacío de conocimiento de Dios. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.